Y tú y Miguel con la mega estación lo escuchas otra vez. Santa Rosa de Lima, Teatro Santa Rosa de Lima, esta noche, el día viernes, yo no sé si queda una hora. Yo sé qué pasa. Yo espero que no. No sé, a lo mejor no, eso hay que averiguarlo en la, ya a esta altura del día, ya supongo que será en la taquilla el teatro. Yo dificulto mucho que... El Teatro Santa Rosa de Lima, bueno, www.tiquetmundo.com Pero hay función mañana y hay función pasado mañana y hay función el sábado de la semana que viene en Margaritas. El sábado próximo en Margarita. El sábado Margarita. Y el viernes y el sábado de arriba en Valencia y el otro domingo en Maracay. Ajá, y así sigue para Maracaibo. Y así sigue hasta diciembre. Pasando por Miami, pasando por Bogotá y pasando por Madrid. Bueno, solo falta que te lo prendas. Ay, caramba. Ay, no, caramba. Yo, yo, en esta cuestión de que a uno, por supuesto, le tiene que atacar a los nervios. A uno no le ha atacado a los nervios. Claro, claro. A uno le toca un estreno, porque es una letra completamente nueva. Entonces, siempre he pensado en mi temor y en mi descaro, algún día grabar la cuestión y doblar. No, no. Si la gente dobla, si la gente dobla. Cuando está cantando, ¿por qué no doblar cuando uno hace un show de stand-up? No, no, no. Yo siento que eso es más difícil. Yo pienso que eso es más difícil. A mí, mira, yo le he aprendido ya, le aprendí a Carlos Baute hace tanto tiempo. Y hoy día, el Potro Álvarez, porque el Potro lo hace también. ¿Por qué creen ustedes que el Potro se come el micrófono cuando habla? Es esa, es esa, es esa. Estoy hablando de música. Yo sé. Bueno, pero en este momento, tampoco estoy hablando del Potro, estoy hablando de música. Sí, hombre, claro que sí. El Potro es amigo mío. Claro, claro. Por ejemplo, hay artistas que les cuesta mucho doblar, por ejemplo. Pero bueno, el Potro se empina, se empina la boca, se empina el micrófono, y entonces uno no le, estoy hablando de música, bueno, estoy hablando del Potro, ¿qué importa? El Potro es amigo mío. Yo estoy entendiendo. Entonces se pone la cuestión así, se está parado con el micrófono así, con la boca, y tú no terminas por saber si eso está sampleado, sampleado cuando eso está pregrabado. Se está doblando. Exactamente. Y entonces, y así es como lo hace. Ahora, fíjate, ha habido incidentes, y yo puedo recordar uno solo, en realidad, cuando toca este tipo de cosas, cuando la gente está doblando y ocurre alguna falla que hace que la persona sea extremadamente evidente que está doblando. Uno de esos fue el Festival de San Remo de hace como 20 y pico, 30 años, que estaba Durán Durán, cantando Wild Boys, creo que era, no creo que canción era, y entonces Simón León agarra el boom del micrófono, donde está el micrófono, y se lo acerca para cantar, cuando justamente empieza la estrofa, y cuando se detiene para cantar, el micrófono sigue la trayectoria y sale volando, detrás de la batería, por ahí arriba, y arranca la voz de él. Claro. Sin micrófono. Sin micrófono. Entonces, desde esa. Si más no recuerdo, a Viviana Gibelli le pasó una vez también, algo así. Sí, y a, y a, a, ¿cómo se llama? Como que se le tiró la pita. Y a Ashley Simpson le pasó en el sato de Live Live. Terrible. Bueno, en qué locura le hicimos una vez una broma a Mirla Castellanos, donde era un doblaje, porque salía supuestamente en vivo, en estrenos estrellas, al mediodía en Benevisión, y resulta que la pista estaba alterada. Entonces, se le hicimos a propósito, y bueno, pasó un mal momento. Ese caso de la gente del Festival de San Remo dijo que más nunca se hacían doblajes. Y en Europa, por ejemplo, cuando alguien está doblando, dice abajo, sonido pregrabado. Claro. Que lo advierte, como una forma de respeto hacia el público. Así que, que no. Bueno, en fin, yo, mi mamá, esta noche creo que ya la tengo. Yo creo que ya la tengo. Pero, pero, ¿pa qué cosa puede pasar? Un beso a mí, amigas de Sábado en la Noche. Oh. ¿Qué, qué, Rocío Higuerra? Sí, a mí. Qué mujer tan, tan querida. Sí, tiene. Rocío Higuerra. Sí, sí, sí. Rocío es de verdad una persona que yo quiero mucho. Yo en un segmento de día que se llama Cinco Minutos Espectaculares. Toda la mañana. Claro, un millón radio. Muy bien. Muy bien. Bien, son las 7 y 7. Vamos a repasar algunas de las informaciones que hoy día sorprenden, tanto en Venezuela como en el resto del mundo. Maduro será super maduro. Armstrong devuelve medalla de bronce olímpico y la estrellita de cartón que le dieron en la escuela. Suspenden vaso de carga pesada por la Francisco de Miranda, aquí en Caracas. Atención, peces gordos y chivos pesados. Gobierno venezolano activará el lunes centro para recibir denuncias de sabotaje. El 800 pa**o. Epa. Cada ojo contará con una nueva maternidad en mes y medio. Parturientas, aguántense para que las trenen. Príncipe William deja la vida militar y se dedicará a horas benéficas y a cambiar pañales. Al encender tu TV o al leer la prensa escrita, la noticia pareciera que... Pero aquí la domamos y la domesticamos. Noticiero de nuevo en la mañana. Con Luis Yatén, Miguel Arias y Guillermo, Guillermo Díaz. Profesionalismo y calidad reconocida con el Torta de Oro 1975, 1976, 1977. Y así sucesivamente. Invictos. Noticiero de nuevo en la mañana. Sucesos tergiversados para gente mejor informada. Son las 7 y 9 minutos, soy Luis Yatén. Comenzamos con las informaciones. Nicolás anunció que la semana entrante se concretará finalmente la tan anunciada solicitud de la ley habilitante para poder viajar, poder luchar por la justicia y poder... Durante un stop con las juventudes de La Pesuba... La Pesuba. La Pesuba. La Pesuba. J. Pesuba. Yo estuve anoche, estuve presente. J. Pesuba. Tenía tiempo que no iba a la reunión de la J. Pesuba. ¿De la Pesuba? De la Pesuba, sí. Yo fui a la reunión de la J. Pesuba. Donde le decía, comienzo el programa, sin sabor, cuando me di cuenta que tenían un nuevo eslogan de grito de guerra. La juventud de la Pesuba. La Pesuba Junior. Lo que llaman la... La Pesuba Petit. La Petit de Pesuba. Listo, tienen un nuevo grito de campaña. ¿Cómo era que decía eso? Ya no lo recuerdo. Rezaba algo más o menos como esto. Hasta Bogotá siempre, compañeros. Viviremos y compraremos. Hasta Bogotá siempre. Yo como un idiota pensaba que era elante. No, no, no. Si las cosas van cambiando. No son mercaditos. Bueno, en fin. Le decía entonces, durante un acto con las juventudes de la Pesuba... La Pesuba. ...el NIC pidió apoyo para presionar a la Asamblea Nacional. Aunque estima que los parlamentarios no aguantarán dos pedidas, dijo... Perdón, solicitudes. Nuestras noticias son inexactas, pero imparciales. Algunos lo llaman realidad alterada. Otros la califican de flexibilidad dinámica. Es noticiero de nuevo en la mañana. Lance Armstrong, el polémico atleto, devolvió su medalla olímpica de bronce en ciclismo. La más reciente consecuencia de haber confesado que utilizó sustancias prohibidas para incrementar el desempeño físico. También se prevé que el ciclista regrese la estrellita de cartón que recibió cuando cursó preescolar... ...porque según la maestra, la lonchera de ese muchacho tenía esteroides pintados en la tapa. Noticias triple filtradas, finamente diluidas. Y cuando ya extraemos ese sabor amargo, nos queda... Noticiero, de nuevo en la mañana. Aunque permanecen las evaluaciones sobre el riesgo, fue prohibido el paso de vehículos de carga pesada y autobuses... ...por la pista norte de la avenida Francisco de Miranda, aquí en Caracas. Se le agradece a las caravanas de los llamados peces gordos y mucho menos chivos pesados no pasar por ese sector. No somos periodistas. No tenemos reporteros. Somos unos troncos de jodores. Noticiero, de nuevo en la mañana. A partir del próximo lunes será activado un centro de información para que los bresolanos a través del 0800-PAXO o 0800-722-682-53 puedan realizar denuncias de sabotaje. Informó Nicolás, se agradece no llamar para echarle p*** a Mardo, porque ya no le hace falta. Ni siquiera la competencia se nos asoma a la distancia. ¿Quién se va a echar esa b***? En aproximadamente mes y medio será inaugurada la maternidad de la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera. Si usted, amiga mía, está a puntico de parir o de dar a luz, aguántese. Si ya esperó nueve meses, ¿qué le cuesta esperar un poquito más para estrenar equipos nuevos de paquete? Si se la quiere dar de simpático, repita lo que escuchó aquí. Ey, pero no nos culpe por los resultados. El príncipe William terminó sus deberes como piloto de helicóptero de rescate en la Real Fuerza Aérea y se enfocará desde ahora en sus deberes reales, obras de caridad y cambiar pañales. Para esto último dice estar bien preparado, ya que recibió en el ejército un curso de guerra bacteriológica. Cumplimos con nuestra misión, digo, con nuestra emisión. Si lo atropella un carrito de helados o lo muerde un peluche, no es nuestra responsabilidad. Noticiero de nuevo en la mañana. Recuerden, para escucharnos, primero deben estar informados.